¡Aaaaaaah! ¡Toma ya! ¡Has batido el récord! ¡Has batido el récord de tonterías! Esto no se hace. Hola, Stephanie. Todavía no estás de vacaciones. Debes respetar las normas de seguridad. Mira, mira, Michelle. Y mírate tú. ¿No ves alguna diferencia? Sí, claro. Yo tengo más estilo. No, uno, es obligatorio llevar el casco en el almacén. No cojas el casco de Michelle. Dos, las gafas en la cabeza no, sino en su sitio. Tres, llevas chanclas en lugar de calzado de seguridad. Y cuatro, los auriculares. ¿Quieres escuchar? No puedes usar auriculares en el almacén. De lo contrario, no podrás escuchar lo que ocurre a tu alrededor. Cinco, la bata. Es una camisa. No, tienes que llevar bata y la cierras. Que cierre la boca. No, la bata. Cierra la bata. Debes cerrártela cuando la lleves. Y seis, los guantes. A ver, Michelle. A ver, Eric. Mira, ya están contaminados. Bravo, Michelle, por la contaminación. No, los tuyos. Supongo que has usado el teclado con ellos, ¿no? No digas nada, he visto el teclado. Gracias, Michelle, puedes irme. Gracias, Michelle. Bueno, la verdad es que suelo quitármelos. Muy bien, muéstrame cómo te los quitas. Muy sencillo, hago así. Ah, ya tiro de los dedos. Tampoco. El pulgar hacia adentro. Tampoco, así no se quitan los guantes. ¿Ah, no? Porque se corre el riesgo de contaminación. Muy bien, voy a coger el guante por el centro, ¿vale? Le doy la vuelta y lo hago una bola. Luego, con la otra mano, voy a envolver la sustancia química. Y ahora puedo tirar mis guantes con seguridad sin riesgo de contaminación. ¿Lo entiendes? Sí. Hazlo tú. Vale, tiro del interior del guante, lo hago una bola, lo cojo así y listo. ¿Y la basura? Ah, estoy contento, casi lo he conseguido. No existe el casi en la seguridad. Tu padre no nos pidió que casi te aceptáramos. Pues precisamente me voy de vacaciones a su casa. Muy bien, pues entonces allí practicas con él. Genial, por una vez haremos algo juntos. Lo he aprendido, equipos de protección individual. Equipos de protección individual, eso. De acuerdo, venga, buenas vacaciones. Gracias, Stephanie. ¡Oh! ¿Quién se ha dejado su equipo de protección individual contaminado aquí? ¡No puede ser! ¡Bien hecho, Eric! ¡Gracias! ¡Pero has sido tú! Safety. It's right now. It's right now.